Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!